Ya tienes un movimiento, ya soy 751, ¿de qué va esto? No es un movimiento, nos están restringiendo en esta casilla a que solamente son 750 boletas por casilla especial. Ha sido muy pesado la verdad, porque nos dijeron que había primero nada más 750 boletas y que atrás de, adelante de nosotros, perdón, como 50 personas era el 750. Entonces empezamos a manifestarnos que éramos el 751 y prácticamente lo único que se nos ocurrió para llamar la atención fue tomar la parte del metrobús, era la idea inicial, pero de repente se empezaron a unir más y cerramos todo el eje. Fue un relajo de, ¿qué te contaré?, unos 15, 20 minutos hasta que nos trajeron a la seguridad pública y todo y empezamos a decir que estábamos en paz y que lo único que queríamos era votar. Mira, cuando llegué acá a las 10 de la mañana, ya nos mojamos, no veníamos, yo vengo de Chiapas, nos informaron que habían numerado, quién sabe quién les autorizó, aquí en la mano, 759 personas. Y en ese momento, al ratito, la coordinadora, que es la que sale en diferentes lugares, nos convocó a que nos fuéramos, que no nos asoleáramos, que no íbamos a votar, que no había más que 750. Si ustedes quieren esperarse, no hay ningún problema, se esperarán, pero lo que pasa es que se cierran votaciones porque se acaban las boletas y nosotros agarramos a presidente, nos lo llevamos y dejamos paquete electoral. Aunque ustedes sigan aquí, hermanos, va a ser innecesario el tiempo. ¿Cuántos minutos vienen a ver cuántas personas hay? Aguantemos. Aguantemos un rato. Mira, la intención que tienen es que no votemos por quien queremos votar, por lo que los mexicanos queremos que sea nuestro gobernante, que gane el que va en las encuestas arriba, según todos. Nos falta que nos digan ahorita que a las 6 de la tarde quieren cerrar la casilla, la gente está gritando, o que se les cayó la computadora, que solamente una computadora tiene. Pues yo creo que más bien es algo que están planeando, porque nos vienen diciendo eso desde las 11 de la mañana. Porque hubo una falta de comunicación y organización, no nos especificaron así como una cuenta de hasta aquí vamos a hacer o tenemos tantas boletas. Casi todos aquí tenemos, bueno, esta sección tenemos desde las 8 y media de la mañana esperando. Ahorita son las 5 y media. Llevamos casi 9 horas aquí esperando. Llevamos casi 9 horas, parados, lluvia, o sea, sol y la verdad con falta de comunicación. O sea, se están quejando de que no participa el pueblo de México y a la hora que realmente queremos participar nos hacen esto. Yo anduve en 4 casillas y todo en la misma, una desorganización tremenda. Entonces yo creo que el IFE no sé con qué intención está haciendo esto, porque si tú ves, yo creo que quedan otras 600 personas atrás de nosotros y son 750 para el tipo de ciudad como es el DF, ¿no? Y bueno, se me hace inaudito y se me hace una falta de respeto a la ciudadanía, que queremos ejercer nuestro voto. Yo creo que deben gastar menos, no sé, menos dinero en lo que es, en estar difundiendo, no sé, la democracia y el ir a exaltar a la gente que vaya a votar cuando ellos no están a la altura de la sociedad civil, ¿no? No es tan trágico porque la lluvia estuvo horrible, o sea, todos nos mojamos, no manches, la chava casi, o sea, le da hipotermia. Y entonces seguimos aquí porque pues queremos ejercer nuestro derecho, entonces es como paradójico e incongruente que hagan tanta campaña para que estimulen el voto. En fin de cuentas seguimos aquí y de repente te digan, pues ya no hay, entonces, pues ¿cómo? La verdad sí siento que es como un fraude, ¿no? Porque en realidad lo que hacen es robarte tu voto y dárselo al candidato que ellos quieren, ¿no? Pues la verdad confiábamos en que nos iban a respetar y nosotros ya nos habíamos informado. El del IFE, ¿sí sabe? Bueno, yo lo escuché al presidente del IFE, que si dice que cada año es el mismo problema con las casillas especiales, pues si ya detectaron que es cada año que no alcanzan las boletas, que pongan un mayor número. ¿Y todavía están entusiasmados con votar? ¡Sí! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Sí! Esto es la prueba, ¿no? De que hay interés en la política, ¿no? Yo era el primero de la sol, todo aquí estamos. Sí, definitivamente, pues nueve horas, México lo vale. ¡Vamos a la deserta! Queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar... ¡Vamos a votar!